En este vídeo voy a hablar de un tema que se volvió muy viral hace unos días y fue debido a la entrega de los premios Oscar. Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock, en teoría de acuerdo a lo que podemos ver el cómico hizo una broma relacionado con el problema de alopecia que tiene su esposa Jada Smith y la película que protagonizó Demi Moore conocida en Latinoamérica como Hasta el Límite y en Estados Unidos como J.I. Jane. Aparentemente esto enfureció a Will Smith lo que generó su reacción. A partir de ese acontecimiento se han dado muchos puntos de vista, que si fue real, que si fue todo planeado. Al final nadie sabe lo que pasó, solamente los que participaron en esa escena. Pero vamos a revisar la parte de por qué pudo ser mentira esto que vimos. Primero es verdad que todo sí parece parte de un guión escrito para darle un realce a los premios Oscar que siendo sincero cada vez tienen menos audiencia. Una parte que me hace creer que la escena fue actuada es que primero Will Smith se ríe de la broma que hace Chris Rock, pero posteriormente por arte de magia Will Smith se levanta y le da una cachetada y le pide que deje de nombrar a su esposa. Pareciera que Will Smith se le hubiese olvidado parte de la actuación, pero después recuerda cómo tenía que actuar para dar secuencia. Otra cosa que me parece no tan creíble es que no hay mayor seguridad en los premios Oscar. Y aunque son actores me parece muy importante que siempre haya seguridad. Me parece un protocolo básico en cualquier evento. ¿Qué hubiese pasado si Will Smith se sale de control y le da una reverenda golpiza a Chris Rock? ¿O bien qué pasaría si pasa algo peor? Otro punto es el hecho de que cuando Will Smith se va acercando a Chris Rock, este pareciera que ya va poniendo su mejilla sabiendo lo que está a punto de pasar. También analizando la cachetada que o Will Smith no me parece genuina. No me parece la cachetada de alguien muy molesto. Se podría decir que tal vez no quería lastimar a su colega o noquearlo por completo. Simplemente darle un estate quieto, pero si veo simulación en esta cachetada. Sí veo que va acolchonando a la cachetada. Es verdad que con un cierto ímpetu, pero contenido, controlado. Al final de la cachetada me parece más que lo está aventando con mano para que no sea muy fuerte o lo dañe de verdad. En pocas palabras una cachetada planeada, pero esa es mi óptica. Adicional alguien filtró imágenes de que la esposa de Will Smith estaba riendo cuando éste regresa de dar la cachetada. Entonces hubo muchos cambios de humor sin mucha congruencia que hacen dudar de la veracidad de lo que aconteció en ese momento. Al final Will Smith ganó el Oscar, lloró, se hizo viral y unos días después renunció a la academia. Y te preguntarás qué implica que haya renunciado. Pues realmente algo no tan grave desde mi perspectiva. Ya no podrá acudir a los eventos que organizan los premios de la academia. Ya no podrá votar por los galardones, pero así puede ser nominado. Por último, revisando si de verdad los Óscares han perdido audiencia, te presento una gráfica donde se revisa que efectivamente los Óscares ya han perdido bastante audiencia durante los años, pero principalmente desde el año 2017 se percibe un declive y en el 2022 tuvo un pequeño repunte, tal vez gracias a cierta forma a los acontecimientos que se presentaron. Y también te presento una gráfica del aumento de las personas con internet en el mundo. Ya no es nuevo que las redes sociales, plataformas e internet en general le han robado bastante audiencia a la televisión y a este tipo de eventos, ya que la gente decide a cada momento lo que desea ver o lo que le llama la atención. Puede ser que debido a esto, este tipo de escenarios sí sean premeditados para poder competir con otro tipo de contenido que puede ser más atractivo para el espectador. En sí, esta situación nos deja dos experiencias muy sencillas. Dirían en mi pueblo, el que se lleva se aguanta. Así que veo muy mal que Chris Rock se haga la víctima y tal vez si Will Smith sabe que es muy temperamental debería controlarse más sabiendo que en estos eventos se usa el sarcasmo y él mismo como cómico lo ha usado. Digamos que no es un novato en esto y por eso también dudo de que no haya sido planeada la cachetada. Creo que con que él hubiese gritado que preparara las bromas contra su esposa hubiese sido suficiente o después reclamarle en privado o en los medios de comunicación. Pero el mejor criterio es el que te hagas. Hasta la próxima.